Perdón, pero la verdad no la quiero hacer. No, es que no te estoy preguntando. Vas a hacer esta novela. Es que no estoy preparada para ser un protagónico, señor. Ándale. No estoy preparada, no me siento preparada. Y yo ya había leído capítulos y yo decía, esto es oro. Hay una historia padrísima de Cuauhtémoc Blanco de Carmelita, su mujer. ¿Qué voy a hacer? Es maravillosa. Y hay un personaje ahí que es una villana increíble y quiero que tú la hagas. Y yo, sí, sí, ¿cómo no? Encantada. Dice, lo que pasa es que aquí en la empresa no quieren que la hagas tú porque dicen que tú tienes personalidad protagónica, como de buena, por cuna de lobos, ¿no? Como eres buena, no tienes cara de mala, ¿cómo vas a ser una mala? Pero yo les digo, es actriz. Gracias, Carlos, por querer en mí como actriz. Claro que soy actriz y claro que voy a ser una villana y una villana única. Sí, y luchó muchísimo. Y el otro día me encontré a Luis Vélez, nuestro gran director, y me contó que él también luchó mucho para que me dieran el papel. No me lo querían dar. Finalmente me lo dieron y le dijeron, bueno, bajo tu riesgo, Carlos, si es un fracaso la actuación de Diana, pues es tu culpa, ¿no? Se convirtió en un parteaguas en sus vidas y en sus carreras. Sí fue un parteaguas, Cadenas de Amargura fue mi quinta telenovela, yo hice cuatro telenovelas antes y yo no la quería hacer. ¿Tú no querías hacer? No, yo iba en otra novela, en otra novela que iba a ser el señor Osorio, con Niurka y con quién sabe quién, no me acuerdo. Y me acuerdo perfecto que me llamaron, yo no estaba en México, me había ido creo que tres días de vacaciones porque acababa de terminar de grabar otra novela. Y me hablaron y me dijeron, ¿vas en esta novela? Y le dije al señor O'Farrill, perdón, pero la verdad no la quiero hacer. No, es que no te estoy preguntando, ¿vas a hacer esta novela? Es que no estoy preparada para ser un protagónico, señor. No estoy preparada, no me siento preparada. Y yo ya había leído capítulos y yo, o sea, esto es oro, o sea, esto es una locura. Así tenía ya yo la idea de poder elegir y seleccionar o darme cuenta de que era un garbanzo de oro lo que habían escrito Cuauhtémoc y Carmelita, que para mí son de los mejores escritores que hemos tenido. Este, y pues que sí, y que siempre sí. Y olvídate, olvídate. Yo el primer llamado me llené de granitos en la cara, en el cuerpo. Del nervio. Sí, o sea, yo no puedo con las actrices, con Delia, con la señora Bracho, con Aurora Molina Minana. Fernando Luján. Fernando Luján. La Clipbo también ya tenía muy bien puesto su personaje, ¿no? Este, y el chicle y todo. Y yo decía, ¿qué hago aquí? Le decía yo al señor Vélez. Eh, disculpe, señor, pero este, como que no me siento yo en personaje todavía. Pues empiésate a sentir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya. A la primera cachetada te vas a sentir. A la primera cachetada, ¿dónde vas a ver? Y si, mi reina. Yo a ti. Como mi hija, mana. Ay, yo a ti. Y de verdad, te amo. Fíjate que me encontré a Delia, me habló por teléfono. Oye, mana, me ofrecieron una telenovela, pero como tú sabes, a mí no me gustan las telenovelas, me gusta el teatro y el cine. Y no la voy a hacer, pero bueno, la voy a hacer, necesito trabajar. Dije, no, Delia, muy mala actitud. Debes amar lo que haces, debemos amar. Esta novela es una maravilla, está fantástica, es un papelazo el tuyo, es una cosa maravillosa. La vas a hacer divina. No, no, no la rechaces, Delia, por favor. Éntrale con amor, con pasión. Vamos a entrarle las dos con amor y con pasión. Dice, ay, mana, pero ni nos parecemos. ¿No? Joder, manas. Y yo dije... Y Ana, para mí quedó tan claro después de haberle hecho lo que me habías dicho. Hazlo con amor y con pasión. Le agarré cariño a la televisión. Claro. Porque me había costado mucho trabajo. Sí, sí. Pero entonces fíjate que fue genial porque Delia decía, es que, es que mana, ni nos parecemos. Y yo le dije, a ver si te acuerdas, Delia, le dije, nos vamos a parecer, Delia. Si actuamos con verdad, nos vamos a parecer. Te juro que al mes ya nos veíamos como hermanas. Siento muy diferentes, ella y yo. Ya se habían mimetizado. Nos habíamos mimetizado de una manera tal. Algo pasó, mágicamente, por la actitud de actrices, maravilloso. Claro, además estamos hablando de, bueno, estas grandes actrices. Raúl, también para ti fue una súper oportunidad. Más adelante vamos a ver, pues, como aquí la tía Evangelina, pues, te dio gran. Me dio chicharón. Te dio gran. Gran. Pero, me imagino que te llaman para esta historia y, como dicen estas grandes actrices, pues, ni modo de decir que no, no. Yo, no, imposible. Yo venía de, acababa de salir del CEA en 89 y acababa de terminar Cenizas y Diamantes. De acuerdo, sí. Con un personaje muy bonito. Y me dice, tienes, te vamos a ofrecer un protagónico. Y yo, ¿un protagónico? Acabando de salir del CEA, acabando de hacer una telenovela, ¿va? Pero, es el protagónico hasta que te mueres. ¡Qué bonito! Y es un personaje así de chiquito. Fueron 25, 30 capítulos. Pero muy intenso. Y no me importó. No me importó ni un poco. Cuando yo veo esa historia, cuando me dicen, vas a ser el eterno enamorado y después no vas a estar, pero te van a estar recordando constantemente y bla, bla, bla. Yo, con mi corta experiencia en ese momento, dije, tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. Y así nace Joaquín. Maravilloso. Sí. Oigan, pero el público va a decir, bueno, pero ¿cómo surgió? Ya hablamos de Cuauhtémoc y Carmelita y tal, pero Cadenas de Amargura está basada en una historia real que luego le metieron ya su pluma. Pero ellos, Mari Carmen y Cuauhtémoc, nos platican precisamente de cómo surgió Cadenas de Amargura. Ay. Cuauhtémoc fue mi maestro en la universidad. Fue mi maestro de guión. Cuando yo estaba en la carrera, en su materia, yo escribí un pequeño guión de media hora que se llamaba Y Todas Son Así, que es la base de Cadenas de Amargura. Sí, era un programita de media hora. Entonces, después pasa el tiempo, nos juntamos, nos hacemos pareja y tú ya estabas en Televisa haciendo otras cosas y demás. Y un día me dijiste, ¿no? ¿Por qué no? Sí, le dije, oye, ¿te acuerdas aquel trabajo que me entregaste hace un buen de tiempo? Eso podría ser una telenovela y podría ser una historia larga y podría ser una historia muy interesante porque esa historia, aunque no lo parezca, está basada en personajes de la vida real y personajes muy cercanos a ti. Sí, no. A ver, sí, pero no es que fuera así. Simplemente en mi familia había una anécdota de unas tías que criaron a una sobrina. Ni había una malvada, ni era la hija de la otra. Sí me explicó, pero había un asunto ahí que nos pareció interesante, sobre todo porque nos pareció que las personas, todo mundo tenemos en la vida una tía que no se casó, ¿no? O conocemos alguna. O conocemos alguna, ¿no? O sea, es como de todos los días. Sobre todo de antes, ahora no se casan y no pasa nada, pero antes sí eran, pues se quedaban de veras a vestir santos, ¿no? Ese era el asunto. Entonces agarramos esa anécdota, bueno, yo agarré esa anécdota, hice este programa de media hora que luego se grabó, incluso se hizo, pues, y Cotto me dijo, vamos haciéndolo.